José Mercedes Valores Mena ha trabajado como constructor, pero debido a su edad le tocó suspender ese oficio y dedicarse a la venta de ropa. Este negocio lo tengo por medio de un primo que me regaló 500 mil pesos y entonces yo sobre eso me he ido cobrando poco a poquito. Para ver si yo consigo la comida, porque yo trabajaba en la construcción, pero ya no me dan trabajo, porque estoy muy viejo y no quieren pagar muertos. Yo vendiendo mercancía, yo tengo unos 20 años que está vendiendo. Y estar ubicado aquí, en ese punto, en la calle 26, ¿cuánto tiempo lleva? Un año, llevo estar aquí en la calle 26. Con la venta de ropa, consigue para su sustento y el de su esposa. Se beneficia a mi señora, beneficia a mi señora y mi persona. Cuando estamos enfermos, ella está enferma por estos días, entonces yo de aquí es que saco todo, o presto cuando no tengo, para ver cómo la mejoro. Yo tengo cuatro hijos, dos mujeres, dos hombres, sí están de por su cuenta, pero cuando ya los hijos están de por su cuenta, hay unos que ya no voltean a ver por uno. Uno tiene que hacer su deber. Me gustaría verlo en mejores condiciones, ya, más surtido y que lo que me buscan yo no lo tengo, pero entonces como no lo tengo, entonces sufro por él, ya. Entonces tengo que ser su misma bajo la potestad de Dios, que es el que nos ordena a nosotros. Porque uno ayuda así, ayuda así de particularmente no consigue. Don José espera que el Gobierno Nacional apoye a las personas que, como él, ya no consiguen trabajo.